¿Qué niño tan educado? Estoy encantada con él. ¿Te lo estás pasando bien con la tía Chaini o Comandiu chiquito? No entiendo cómo un niño tan pulcro y elegante pudo salir de un padre tan desastroso. La mayoría del tiempo me encuentro en el show de Comandiu o acompañando a Bobby para hacer reviews o resúmenes de snapshots, por lo que su madre es la encargada de su crianza. Su madre. Nunca me hablaste de ella, podremos conocerla algún día. Puede ser, pero no será pronto, sé un poco más paciente. Pero bueno, con respecto al trabajo, será mejor que Comandiu chiquito se vaya a otra parte del set, porque pronto empezaremos una entrevista a Mobs, y el invitado es un poco complicado. ¿Complicado? ¿Quién es? La verdad es que aún no lo sé, pero fue la advertencia que me dio Bobby, él fue el que consiguió esta entrevista, bueno, en pocos minutos empieza la filmación, será mejor que nos vayamos preparando. Bienvenidos nuevamente a... Entrevistas a Mobs Buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada Entrevistas a Mobs, el día de hoy tenemos a un invitado del que se sabe bastante poco, ya que nos salen mucho de su querida montaña, con ustedes, la cabra. ¿Qué tal señora cabra, cómo ha sido su día hoy? Muchas gracias, la verdad ha que hacer un poco de calor, pero yo no quejarme. Supongo que sí, hay una gran diferencia de temperatura, aprovechemos este tema para llegar a la primera pregunta, ¿qué fue lo que la impulso a venir a este Entrevistas a Mobs el día de hoy señora cabra? La verdad hombre furro hacerme propuesta que yo no poder rechazar, espero el cumplir, si no hacerlo, yo darle embestida que enviarlo a Farlands. Ojalá le dé una buena embestida, digo. Siguiendo con las preguntas, esta vez preguntaremos sobre sus mecánicas. Empezando con la mecánica de los hijos, ¿cómo es posible que puedan tantísimos hijos de un solo acto? ¿Tiene algún truco mágico? Tener más de dos hijos ya se considera algo súper raro, pero ustedes pueden llegar incluso a tener ocho, no sé quién tiene más mérito, si el macho por semental o la hembra, por poder dar a luz a tantos chivos. Nuestra tasa de mortalidad ser bastante alta, por lo que nosotros compensar con tantos nacimientos para evitar la extinción. De todas maneras, nosotros no hacernos cargo de los chivos, antes de poder ser aceptados en la manada, tener que vivir y sobrevivir completamente a solos durante seis meses, de esa manera nosotros saber que son dignos. Así era por lo menos en mis tiempos, las cabras de hoy en día son muy blandas y sensibles. No me meteré en temas de paternidad, ya que yo tampoco soy un padre ejemplar, el tiempo les ha dado la razón, ya que han podido sobrevivir tanto tiempo, siguiendo con las preguntas, hablemos un poco de sus saltos. Tuvieron que adaptarse a un bioma con picos altísimos, por lo que su habilidad de salto y soporte de caída supera a la de cualquier mod, pero mi pregunta es, ¿lo usan para algo más que desplazarse? En la madre montaña, tenemos una pequeña competencia que a veces hacerse entre manadas, que consiste en ver quien salta más alto, el récord se dio hace muchos años, cuando una cabra logró superar el límite de altura de Minecraft, afortunadamente cayó en un lago y vivió para contarlo. Impresionante, si se incluyeran cabras en los Juegos Olímpicos, seguramente ganarían el oro sin problemas. Mi siguiente pregunta tiene que ver con sus preferencias alimenticias, ¿por qué les gusta tanto el trigo? En la madre montaña es difícil conseguir comida en condiciones, normalmente nosotros sobrevivir con arbustos muertos o algunas vallas, pero a veces encontramos trigo, el milagroso y delicioso trigo, hubo un tiempo en el que incluso había peleas entre manadas de cabras por conseguir este delicioso alimento, por eso necesito que hombre furro cumpla su acuerdo, debo dar de comer a toda mi gente. ¿Qué le habrá prometido Gobi a esta cabra? Siento que será un problema en el futuro, mejor cambio de tema porque siento que tomaré responsabilidad de eso. Em. Muy bien. Señora cabra. Siguiente pregunta. Em. Es verdad. ¿Que pueden sacarle chita? ¿En serio estás preguntando eso? Si a las vacas le sacamos la leche con sus ubres, ¿cómo sacan ustedes la leche si no tienen podría darnos una demostración? Oye. Si sabes que... soy hombre, ¿verdad? Si, ¿nos muestras cómo sacas leche? Ahora hablemos de otra costumbre super típica de ustedes, se sabe que las cabras embisten a cualquier mod que se quede quieto durante cierto tiempo, por eso nadie se quiere acercar allí, ¿podrían decirnos por qué lo hacen? ¡Mache tu madre! En la madre montaña nadie a dormir, si alguien dormise, nosotros darles un pequeño empujoncillo. Y ya como última pregunta, ¿cómo es posible que puedan correr tan rápido? Bobby hizo pruebas y su velocidad no es algo para nada normal. Es algo que podemos hacer todas las cabras, pero solo en situaciones extremas, como si estuvieran a punto de morir de hambre. De hecho es algo super común en estos días, de hecho mi manada se está muriendo de hambre, en esto consiste el trato que hice con hombre furro, el prometerme 64 estags de no, con esto podremos comer durante un año. Oh dios, ¿qué has hecho Bobby? Señor cabra, no creo que Bobby vaya a cumplir, lo conozco más que usted. No puede ser, señor furro engañarme, yo buscarlo y embestirlo tan fuerte que enviarlo a la luna. Cálmese señor cabra, estamos en Televisión Nacional. Esperamos les haya gustado este episodio, dale like para más entrevistas a MOX.